¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esta es la colonia de Bogotá, Bogotá. Con un precioso paisaje de acuarelas en el sol. La matraca, la zumilla y el agua de mi región son el símbolo valioso de Pacora en la nación. Y al sol de Juana y María, las panas que al repitar con su dulce melodía me inspiran este cantar. La matraca, la zumilla y la semilla y el agua de mi región son el símbolo valioso de Pacora en la nación. No me voy, no me voy, no me voy. La tomo mejor de infancia, sellaron mi identidad. Enriquece más tu historia, San Bartolomé y Castilla. Tierra tan llena de gloria, cuna de gente sencilla. La matraca, la zumilla y el agua de mi región son el símbolo valioso de Pacora en la nación. Y al sol de Juana y María, las panas que al repitar con su dulce melodía me inspiran este cantar. La matraca, la zumilla y el agua de mi región son el símbolo valioso de Pacora en la nación. Y al sol de Juana y María, las panas que al repitar con su dulce melodía me inspiran este cantar. ¡Feliz! 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 ¿Se la conocieron o qué? ¡Feliz! 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 ¡Feliz!